El segundo palo, avanza Torque, va hasta el fondo de la cancha, Teuton tocó hacia atrás al arco, tapó Rossi, rebote, gol del prete, gol, gol de Torque Lucas Rodríguez de Zurda, bueno lo mató a pelotazos, Rossi parecía el arquero de Cacho Bochinche, eran pelotazos y pelotazos, la sacaba como podía, los defensores no la podían rechazar con fuerza, y en la tercera, con un remate estupendo, el chiquitito Lucas Rodríguez, el número 18, la mete en el arco de retistas, por fin, en una jugada de un inmenso peloteo del conjunto celeste, así como es en todos los partidos, agresivo, sin tener ningún tipo de piedad con su oponente, llega la apertura de Torque, amigos oyentes, a los 44, en un momento clave, cuando se va el primer tiempo, con gol de Rodríguez, le decimos que Torque le gana 1 a 0 en el complejo retista. Lo decíamos hace un rato, los laterales de Montevideo City Torque marcan la diferencia, otra vez hasta el fondo pisciquilo, centro por bajo, no llegó del prete y la pelota cruza toda el área, ¿quién llega del otro lado? Andrew Teutten, el otro lateral para mandarla nuevamente al medio para que siga el peligro, remate de Allende, tapa Rossi y en el rebote apareció Lucas Rodríguez merecido, el tanto de Montevideo City Torque queda más en el partido y lo concreta en el marcador. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Para que se... Vamos a estar en el 94, tenemos 92 y medio, está en Oriental, la radio de la Copa América, todos los días, todos los partidos, hoy el gran debut a las 21 con el relato de Máximo Goñi, los comentarios de Vardaquien, el trabajo de todo el equipo. Señores, busca escapar con la pelota del argentino Cejas, recién, casi convierte, queda solo, durante un ratito había quedado solo para marcar un penal enorme, penal, penal para Torque y se liquida esta historia. Hay penal y nada para discutir, lo cobra el árbitro Monta, la falta sobre este Cejas, este argentino que vino a complicarle la mañana al rentista, tiro penal, para mi gusto, bien mostrarlo, Guillermo. Bien sancionado el penal, es Mario García quien termina haciendo la falta, totalmente desguarnecido el fondo de rentistas, bajaba un futbolista como loco a generar superior a América y poder marcar de otra manera. Estoy hablando de Michael Ferreira, Cejas que se metió en el área y lo pasó a Mario García y le metió un manotazo a la altura de la panza, para mi gusto también sancionado, termina haciendo abajo la falta por una infracción que le pone la pierna. Hay penal para Torque para que liquide el partido más allá de que tenía la victoria asegurada. Es cierto, va a tirar a Arismendi, va a pegar el mama, 30 segundos para llegar a los 4, querido descuento el árbitro Monta, bien sancionado el penal. Para Arismendi le dice no se adelante a Rossi, Rossi muy buen arquero, se adelante al mama, el saquero tiró, gol de Torque Arismendi. Arismendi un jugador integral, señores juega debajo, juega en el medio, realmente Marini le ha encontrado el puesto a este enorme jugador que a uno se preguntan hoy cómo se fue del club nacional de fútbol. Ahí está Arismendi, feliz de la vida, rematando de pierna derecha, complicándole las cosas al buen arquero Rossi y en un partido capicúa sobre el final del partido, logra del tiro penal Arismendi marcar el segundo tanto. Pone a resguardo esta victoria, Torque 2, rentista 0 en el complejo. Poca carrera, mucha tranquilidad, remate fuerte y al medio se tiró a un palo Rossi, nada que hacer, pone el 2 a 0 Montevideo City Torque. Termina siendo justo por lo que fue sobre todo la primera parte, una victoria que ya la tenía en su poder el equipo visitante, la segunda en el final con este tanto de penal. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer.